Tengo que decir que cuando la fundación Acuare me dijo de hacer un vídeo juntos, lo primero que pensé es, vale, hacemos un vídeo sobre el agua, no hay ningún misterio. Pero entonces fue como si una puerta se abriera dentro de mi mente y fue ya como, claro, el agua... porque honestamente el agua es una cosa que suelo dar por sentada, y ahora cuanto más pienso en ella, más preguntas tengo y es como... A ver, por ejemplo, siempre nos dicen que el agua es incolora, inodora e insípida. Y bueno, lo de incolora e inodora te lo puedo llegar a comprar, pero lo de insípida... Empecemos por aclarar que el agua que bebemos realmente no es 100% H2O. De hecho, si bebiéramos 100% H2O realmente lo que estaríamos bebiendo es agua destilada. Y eso por movidas de osmosis en las que no me quiero meter ahora mismo sería una idea pésima. Lo que bebemos realmente es agua con un cierto contenido de sales minerales. Y estas sales minerales, en su justa medida, nos vienen de perlas para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Pero además serán las que le darán regustos diferentes a aguas diferentes. Y es que claro, ¿de dónde sale el agua potable? Porque no la estamos creando mágicamente. De hecho, la estamos sacando de ríos, manantiales, lagos, embalses, acuíferos... Un sinfín de sitios diferentes. ¿Y qué pasa? Pues que al agua le encanta disolver cosas. Y una de las cosas que más le gusta disolver son precisamente las sales minerales del suelo. Algunos compuestos son más solubles que otros, se disuelven con mayor facilidad. Pero vamos, tú dale tiempo y el agua acabará disolviendo cualquier compuesto mineral. O sea, literalmente el gran cañón del Colorado lo ha formado un río que pasaba por ahí y a base de ir disolviendo piedra durante millones y millones de años, pues ha acabado tallando un cañón entero. O sea que... poca broma, poca broma. Por supuesto, no todos los lugares del mundo están hechos de los mismos materiales. De lo contrario, tendríamos el cañón del Colorado en todos los sitios, básicamente. Ya solo en la península ibérica tenemos un montón de minerales diferentes, algunos más solubles que otros. Y de hecho, aquí en España tenemos uno de los ríos más ácidos del mundo, que es Río Tinto, que tiene disueltos un montón de metales pesados, de hierro, que es el que le da el color este tinto... Pero en fin, no hace falta irse a ejemplos tan toreros para entender por qué no todas las aguas son iguales. Por ejemplo, si cerca de donde vives hay mucho yeso o mucha piedra caliza, lo más probable es que tengas a tu disposición un agua dura, rica en sales de magnesio y calcio, ¿no? Como es el caso de Valencia, donde vivo yo. O igual no, o igual tienes a tu disposición unas aguas blandas que se caracterizan por todo lo contrario. Se caracterizan por tener poco contenido mineral. De hecho, por ejemplo, Madrid tiene un agua súper blanda, que es por eso que suelen estar todo el rato en plan de ¡Ay, nuestra agua es la mejor de España! Blablabla... Estas diferencias entre aguas duras y aguas blandas las puedes notar no solo en el sabor, sino también en otras tareas del hogar. Por ejemplo, en función de donde vivas, y en función de la dureza del agua, tendrás que echar más o menos detergente a la lavadora para conseguir el mismo efecto. Además, es más fácil que la cal se te acumule, yo que sé, en un lavavajillas, en una lavadora, porque literalmente el agua tiene más cal para empezar con lo que es más fácil que se acumule, y pues va a hacer falta estar un poco más pendiente de ese tema. Que igual dices, por menudo error vivir en sitio de agua dura, voy a tener que estar todo el día pendiente de la lavadora. Pero, por otro lado, se ha demostrado que la cal de las aguas duras ayuda a evitar envenenamientos por plomo en tuberías viejas, porque la cal básicamente hace como de barrera protectora, y pues mira, una de cal y otra de arena. Nunca mejor dicho. Y es que, ojo, otra pregunta a hacerse. ¿Qué impacto tiene en nuestra salud la dureza del agua? Bueno, pues si te soy sincero, tirando a poco, por lo que parece. Es decir, siempre que el contenido mineral del agua entre dentro de unos estándares de potabilidad, que evidentemente todo el mundo debe cumplir, pues no hay grandes diferencias entre aguas duras y aguas blandas en lo que a salud respecta. Y eso está bien, porque significa que la gente que vive en agua duralandia, como yo, pues no tenemos que estar comiéndonos la cabeza cada vez que queremos beber un poco de agua. Lo cual, honestamente, me viene de perlas porque, o sea... No os imagináis la sed que da grabar un vídeo. Súper recomendable. Hidrataos. ¡Hola! Nada, es broma. Simplemente quería darte las gracias por ver el vídeo y decirte que este vídeo ha sido patrocinado por la Fundación Aquae, que básicamente se dedica a intentar educar sobre el uso del agua, a impulsar la lucha contra el cambio climático... No sé, la verdad, están haciendo un montón de educación y concienciación y cosas chulas, así que si podéis, echadle un ojo a su página web y a su canal de YouTube. Y nada, y aparte de eso, que pues muchas gracias por ver este vídeo, que si puedes apoyarme en Patreon, hazlo. Si no, puedes suscribirte, compartir el vídeo. ¿Por qué está tan cerca la cámara de mi cara? No lo sé, pero bueno, ¡ten un buen día! ¡Venga, chao!